Hola, mi nombre es Yadira. Trabajo en Micho Médica de Newcastle. Mi memoria del día de hoy es que este es el departamento de Carmen y aquí el señor que lava me trae ya sea cumplir, ya sea usted, a veces no me lo identifica y yo no sé lo que tengo que hacer. Ahora, lo que hice fue que hice estos dos letreros para cuando hoy venga ya él sepa dónde me lo tiene que poner e identificármelo y ya yo sé lo que tengo que hacer. Muchas gracias.